Muy buenas chavales Que vais a ver en este video Pues muy sencillo Vamos a ver una privada que salio en el directo Que hice ayer En el cual conforme Empece el directo me metiéndolo por equipos Para intentar hacer un directito reventando En lobbies y demas, en la primera lobby que me meto Me encuentro a un monton de suscriptores Y lo mas gracioso de todo Que ahora lo veréis es que conforme entro En la partida hay un suscriptor que iba en plan De vacilón y la primera Frase que dijo nada mas yo entré Mucho antes de verme fue Venga que acaba de llegar un dios O algo por el estilo En plan refiriéndose a el Pero es que lo gracioso fue que justo entre yo Y bueno se le iba ahí una, estuvo muy gracioso Así que nada espero que la apoyéis En el directo gustó muchísimo esa privada Y poco mas señores Si os mola Black Ops 2, Black Ops 1, Black Ops 3 Si os mola Black Ops en general Y no estáis suscritos al canal podéis suscribiros Podéis apoyar este video con un like si queréis más billetes De vacilando con estilo que a partir de hoy Vais a ver bastantes más Más que nada porque ya los tengo programados Y vais a ver vacilandos con estilo Sin cortes No como este que está más acortado Son más largos, más extensos Y poco más señores Podéis seguirme también Por mi Instagram Que mirad lo tenéis aquí En el que subo videos Y subo fotitos Mías del post Y yo os lo agradecería un montón Que quiero pegar ahora Un estirón ahí en Instagram Y yo creo que con la ayuda vuestra Podemos hacerlo Así que nada señores Darle amor al video Darle amor al canal Que le estáis llegando Un poquito más que Dije de normal Estos días Y nada Espero que os molé Y hasta la próxima Chao ¿Qué pasa bombaz? ¿Tos los examen de bien o qué? ¿Qué pasa? Ha llegado mejor Eso es Oye Claro, claro que ha llegado mejor Acabo de llegar yo Lo habéis oído, ¿no? Ha dicho justo ha llegado mejor Y ha entrado ¿Pero qué dices, toncito? Aquí el mejor es yo Escúchame ¿Tú qué has nacido ayer? ¿O cómo acabas de nacer hoy? Con golo A ver Este chaval Este no sé Pero ¿Quién es el que está diciendo ¿Quién es el que está diciendo Que yo soy el mejor? Te cojo el uno para uno Y te vamos Pues me lo creo Por eso no te lo voy a echar Porque me lo creo ¿Qué pasa peñita? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Nuevo comienzo, joder! Menudo comienzo ¡Aaah! No llores, tío No pasa nada ¿Qué es loco, tío? ¿Eso se come? Pero ¿Cómo te vas a comer el tubo lacao sin leche, tío? ¿No será comerte la leche sin cracao? ¿Qué es eso? Es que no sé qué es el balístico ¿Se come? Al que mejor quede Al que mejor quede Jugándose la venta Tocajo el balístico le he hecho una privación No, 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 tranquilo Me la dando Y yo ya estoy 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 Con el más loco juego Ahora cuando estamos en la previa Quiero Eres malísimo, megalander, tío ¿Cómo voy a jugar con una persona tan mala, tío? Pero mira el que no ha ganado Mira el que no ha ganado Soy el de los tíos Es que soy el de los tíos Es que no puede ser que esto Que señores, me da rabia, tío Que vaya a hacer un directo Jugando en lobbies Online a reventar a la gente Y en la primera partida Me encuentre Me encuentre A estos personajes, tío Me da rabia, gano Así que me voy a echar una privada Con el megalander Porque es que ha sido muy épico Entrar en la lobby Y que el notas estuviera diciendo Acaba de entrar en el mejor Eso sí es súper épico Solo por eso me la voy a echar con él Quería que te ibas a quedar Sí, claro que te vas a meter, mono Pa' adentro, va Que esto es rápido Que no estoy aquí Pa' reventar la tiel orto Es que tengo mejores cosas que hacer Vale, venga Monicote ¿Cómo que qué cojones? Primer tiro 100% eficacia Esto funciona así ¿Tú sabes que tenemos Subaure activo Y que abajo en el minimapa? Bueno, lo que te hace falta Es apuntar al pecho, desde luego Porque no lo llevas bien, ¿eh? Ah, no apuntas No, no Ese Game Marker Me la acaba de demostrar Que no apuntas, tío Fíjate tú Que te iba a decir Te iba a decir justo lo contrario Hostia No me he dado cuenta Que había renacido ahí No sabía yo que sabía saltar, vale Pero Estás disparando Por la ventanita, mono Después de mucho tiempo Con un pasito Compras tú muchas Puedes invertirte de fiesta a los fiendes Te compras un buen ramo de rosas Y ya está Que te vale lo mismo, ¿no? Como se han baratado las rosas ¿Qué pasa? Que has visto 40.000 vídeos míos Y intentas hacer lo mejor de cada uno O algo, ¿no? ¿Qué hago una puta? ¿Qué me estás contando? ¿A qué disparable soy yo? A ver si te das cuenta ¿Qué vídeos? ¡Pah! A la mierda A punto de la cabeza, hermano Gracias a todo el mundo Que está ahora mismo viendo Esta privadita Como te estoy partiendo el culo, ¿eh, mono? Te está volando, ¿eh? Como te estoy partiendo el culo en directo Se huele Se huele la montada Está a la gano, yo ¿Sí? Júgate algo, va Júgate a reiniciar estadísticas Yo te lo juro que si me ganas reinicio Ah, cobarde Pero tú vas a ganar, seguro Yo me juego ahora mismo Que si pierdo reinicio estadísticas Cobarde Tú no te lo... Yo, yo Pero es que cobarde Yo no me juego ahora Tú eres un puto cobarde, tío Pero cobarde, ¿por qué? ¡Ja! ¡Menudo loco! ¿Qué te voy a apuntar, mono? ¡Pero te voy a apuntar! ¡Eres un cobarde! ¿Pero qué voy a apuntar, mono? Pero que eso es... Eso es un puto largo de toda la vida, mono ¡Pero qué es puto largo! Aprenda a jugar, tío Aprenda a jugar, monigote Pero que acuchillarte, tío Una por ahí ¿Pero por qué coño te vas para los lados, monigote? ¿Qué miedo tienes, tío? ¿Qué coño tienes tanto miedo, tío? No tengo mucho miedo Pero el miedo me hace fuerte ¿Dónde te da? El miedo te hace un cobarde, tío Tanto esconderte y tanto dar vueltas por ahí, monigote Al final te pasa por lo que te pasa Que vienes por aquí y te... ¡Ah! ¿Pero qué vas acuchillando, mono? Pero que no acuchilles ya Pero si has acuchillado tú Has acuchillado tú Pero si... Pero si el que te está acuchillado otra vez Eres tú, cobarde A ver si te voy a tener que meter más nojo Como los de antes, monigote ¿Cómo que me haces la cabeza? Me cago en la puta Mira, es que... ¡Boo! ¡Nojo, hijo! Mira, voy a venir por aquí Por el otro lado, mono A ver si te mola por este lado Por este lado te va a gustar más Pero por... Joder, pues voy a por ti Ven aquí ¡Ja! ¡Menudo monigote! ¡Qué pesado, qué pesado, tío! ¡Qué pesado! ¡Es que encima de... ¡Oh, shit, motherfucking, niggas! ¡Qué pesado! Es que, tío, es la única... La única forma que te pueda hacer respawn Es por ahí Porque por el otro lado te escondes Eres un cobarde Eres... Por respawn es lo que te acabo de hacer Que cuando... ¡Si me has hecho respawn! No, me lo has hecho tú ahora mismo, ¿no? Fíjate Mira ¡POW! A tu puta casa Que viene Que se viene Que se viene el qué Que se viene el qué Que se viene el qué ¡Qué bajita! ¡Qué bajita! ¡Qué bajita! ¡Sol has toque atiado! ¡Caboy Dios! ¡Goooo! ¡Cabrón! ¡Me esquivas! ¡Pero si eres un cobarde! ¡Que te escondes todo! ¡Esperate que conecte el mando! ¡Y se me quedo sin batería! ¡Monigote! ¡Hombre! ¡Ven a ver! ¡Espero! ¡No voy a seguir! ¡Y me dejó! ¡Ahí! ¡Para que te dé! ¡Monigote! ¡Estaba cargando el mando! ¡Qué pasó! ¿Eh? ¡Acabas de ver! ¡Tío! ¡Estaba bastante guay la privadita! Yo creo que no hay... ¡No hay pena! ¡No hay pena en esta ciudad! Bueno, hay pena la tuya Que me has hecho la mitad de baja Así que me voy a hacer con él ¡Qué bueno, tío! Bueno, Megalander Ahora Antes de que digas nada ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? No, ¿verdad? Porque no te voy a dar tiempo ¿Sabes? Le expulso y ya está Y no te da tiempo a decir nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Megalander? ¿Qué pasa, Jordi? ¿Qué pasa? Te vas follado, eh? Has entretenido, tío Has entretenido a la privadita, eh? Has entretenido a la privadita, eh? Dice, amigo lo ve, la fe me lo trajo No rajo de aquel que en su sueño es crecer Si vienes conmigo hasta te enseño ¿Qué pasa, claro?